de la tarde. Oye, son las seis y media de la tarde, veintiséis grados, decía el Pancho de Cero hace un rato, así que bueno, ahora vale todavía la tarde en la capital, ya vamos a revisar lo que está pasando también en el resto del país. Oye, con respecto a a la vacuna que ya ya llegó a Chile, ya hay algunas miles de dosis que se han se ya han llegado a nuestro país, que ya están siendo tratadas con sobre todo con personal de la salud. La Organización Mundial de la Salud señaló a fines de octubre que existían cuarenta y cinco potenciales vacunas en etapa de evaluación y otras ciento cincuenta y seis en en la etapa preclínica, algo que bueno, con el correr del tiempo, finalmente algunas fueron ganando mayor terreno, los países fueron trayendo esas vacunas a su respectivo, a sus respectivas naciones, y finalmente se está haciendo la la primera la primera pasada de vacunas para la población y sobre todo lo que decía anteriormente, para el personal de salud. Dada la gran importancia de las reacciones que podría tener la población ante estas vacunas, bueno, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería está participando en una una investigación sobre el tema junto a otras quince instituciones en todos los continentes, es por eso que a esta hora en cooperativa queremos conversar con el profesor Juan Ortuz, el investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y investigador de la Universidad Católica. Le agradecemos, Juan de Dios, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, además, usted profesor titular de la Escuela Ingeniería de la Universidad Católica, no lo no lo olvidemos, ¿Cómo está? Muchas gracias, Francisco, ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien, muchísimas gracias. Oiga, Juan de Dios, bueno, en un momento ustedes habían hecho una investigación con respecto a cómo va a reaccionar la población cuando esté disponible una vacuna contra el coronavirus. Ahora que hay una mayor, hay menor duda, hay una mayor aclaración, se despeja un poco el panorama, ¿Cómo relacionaba la gente con respecto a aquello? Mire, es bien interesante su pregunta, nosotros tenemos una encuesta que partió, esto partió una investigación, como tú muy bien decías, con quince otras instituciones del mundo, está liderada desde Inglaterra, de un lugar que se llama el Choice Modeling Center, el Centro de Modelación de Elecciones, que se dedica a a modelar cómo la gente se comporta ante cualquier tipo de elecciones. Entonces, en este caso, la idea era ver cómo reaccionaría la gente ante la posibilidad de vacunarse con vacunas que tuvieran distintas características o no vacunarse. Entonces, nosotros planteamos, esto se planteó, como les digo, en quince lugares del mundo, un estudio que se llama Longitudinal, tiene tres olas, vale decir, se hizo una primera pasada, en la cual acá en Chile contestaron mil setecientas veinte personas sobre qué harían, es una encuesta bastante larga, tiene un montón de cosas, y luego hay una segunda ola que fue un mes y medio después, donde contestaron mil trescientas sesenta personas, y finalmente hay una tercera ola que está terminando ahora en este minuto, que la están contestando un poco más de mil. Son las mismas personas, pero no todas quieren seguir participando, eso eso siempre pasa en los estudios longitudinales. Entonces, nosotros lo que planteamos a ellos eran una serie de situaciones de elección en que les proponíamos la posibilidad de vacunarse con una vacuna que llamamos A, una vacuna B, o no vacunarse, y la variabilidad entre las vacunas A y B, y las características que tenía la 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 el no vacunarse, tenían que ver con elementos como, por ejemplo, si acaso la persona cuando se vacunara, por ejemplo, iba a tener algún riesgo de infección del COVID, que ustedes saben, el caso de no vacunarse es como siete coma cinco por ciento en promedio, en el caso de las vacunas bajaba a uno por ciento o a dos por ciento, esto se iba variando en forma aleatoria dentro de un diseño experimental. Luego, había la posibilidad de que si uno se agarraba la el COVID, ya sea por vacunarse o sin vacunarse, si acaso iba a tener una enfermedad grave, o sea, quedar con entubado y todas esas cosas, o si acaso iba a ser una enfermedad leve. Luego, ¿cuánto duraría la protección de la vacuna? ¿Cuál es el riesgo de efectos secundarios pequeños? Por ejemplo, que se alcanza pulido y un dolor de cabeza, o efectos secundarios más graves, como por ejemplo, alguna persona tenga una cosa más difícil porque, por ejemplo, tiene alguna enfermedad previa y tiene un 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 choque ahí con la con la con la vacuna, que puede pasar en muy pocos casos, pero puede pasar. Y finalmente, habían cosas entretenidas, como por ejemplo, si acaso la persona estaría dispuesto a esperar que la vacuna se la pusieran, por ejemplo, tres meses o seis meses, que es lo que se está demorando un poco con todo con toda la cantidad de gente que hay que vacunar, o si estaría dispuesta a pagar para que se lo para que hicieran el trabajo antes. Y ahí poníamos unas distintas cantidades de plata que la gente estuviera dispuesta a pagar por hacerlo. Y finalmente también se agregaba como última cosa que si acaso a uno lo vacunaban, uno quedaría como libre de restricciones para viajar internacionalmente. Entonces, en base a todas esas preguntas, a nuestra muestra de mil setecientas veinte personas, en la primera ola, solamente cincuenta y nueve personas, que son un tres coma cuatro por ciento de la gente, señaló, o sea, nos nos puso ahí que nos que elegiría siempre no vacunarse en las seis escenarios que le poníamos a nosotros. Sin embargo, luego a esas personas también les preguntamos si ellos estaban en contra de vacunarse o si justo o si había sido nada más que algo de que ellos habían decidido que en este caso, con los escenarios puestos, no se querían vacunar. De esas personas, solamente cuarenta y ocho, o sea, un dos por ciento, un dos coma ocho por ciento solamente decía que no confiaban en los beneficios de la vacunación. Esta cifra es bien interesante porque es muchísimo menor que algunas cifras que han salido en otras encuestas que se han hecho acá en Chile. Y luego, si nosotros miramos la segunda ola, que son las mil trescientos sesenta personas, de estas cuarenta y ocho personas que decían que no se vacunarían nunca, en la segunda ola siguieron veintisiete, o sea, otras otras casi veintiún personas se retiraron, y de estas veintisiete personas, solamente nueve seguían siendo antivacunas, los otros dieciocho cambiaban de idea y se vacunaban en algunas circunstancias, o sea, la información que ha estado apareciendo, y esa, por eso yo llegaba después de algo preámbulo a la pregunta que usted me hizo, la información que ha ido apareciendo sobre la vacuna y los beneficios que tiene, ha hecho cambiar de idea a algunas personas también, o sea, de hecho, acá disminuyó el número de los que al principio eran antivacunas. No obstante, también hay otros que se volvieron antivacunas después de esto, y como resultado final, en la ola dos hay un total de veintisiete personas que no se vacunarían en ningún escenario, o sea, como dos dos por ciento, pero solamente doce, o sea, menos de un uno por ciento serían antivacunas. Entonces, la verdad es que de acuerdo a nuestra muestra, en dos olas que hemos logrado analizar hasta ahora, la gente que no se vacunaría por ningún motivo es bastante poca. Claro, y eso también, porque en un principio se hablaba de un porcentaje un poco más alto de personas que podría, derechamente las podríamos llamar antivacunas, pero, bueno, muchos en su en su minuto decían, ¿qué me voy a vacunar? O sea, ¿qué, qué, qué me van a meter dentro de mi cuerpo? Por ejemplo, decía la gente. Entonces, claro, el el panorama que se que se que se va aclarando con el tiempo que ya ha llegado a nuestro país, que la los funcionarios de la salud sean los primeros en ser vacunados, también ayuda mucho a a esclarecer dudas y a y eliminar sospechas, ¿no? Exactamente, exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, mire, hay una cosa que es re interesante que usted la tiene en el boletín que que se le mandó a usted anteriormente, que es muy intercedido, que hay un grupo de expertos mundial que se llama la Inter Academy Partnership, que es una red global de más de ciento cuarenta academias de ciencias, ingeniería y medicina, y esa gente levantó en septiembre del 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 año pasado, tres preocupaciones fundamentales que podrían socavar el esfuerzo colectivo de vacunarse a nivel mundial, que la gente que sabe lo considera muy importante. Y acá tenían cosas que no 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 las voy a mencionar porque eran eran tres, pero yo quiero hablar de una sola. Ellos decían, se requiere un esfuerzo concertado para oponerse a la desinformación, falta de confianza, y negación del lobby antivacuna. Vale decir, existe un lobby antivacuna reconocido mundialmente, gente que se dedica a tratar de promover que la gente no se vacune. Y eso es bien importante, es bien interesante porque, por suerte en Chile no no lo hemos visto, ¿Ah? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en que hay cosas bastante extrañas, usted sabe que en Estados Unidos, yo el otro día en una entrevista me me equivoqué y dije una cifra que estaba incorrecta, pero en Estados Unidos hay cuarenta por ciento de la gente que no cree en la teoría de la evolución de Darwin. Cree en lo que se llama el creacionismo, o sea, cree que Dios nos hizo a los hombres, pum, así, ¿Ah? Y hay como dieciocho por ciento de la gente que cree que la tierra es plana. O sea, y esos son todos seguidores de Trump, le aseguro, todos seguidores de Trump, ¿Ah? Pero, y el lobby antivacuna está muy asociado a esa gente, y son gente que produce mucho daño, porque la verdad es que no vacunarse es tremendamente dañino, no solamente para la persona que no se vacuna, que queda expuesta, sino que para el resto, porque la verdad es que para que la vacuna funcione, es muy importante que se vacune mucha gente, porque si no, igual podemos tener un riesgo de contagiarnos. Cuando yo y usted, y usted, ¿A qué apelar? ¿A qué cree usted que que en este, en nuestro país, en base a las investigaciones que ustedes han realizado, no, no existe un número tan grande, ni tan masivo, ni tan bullicioso, de personas que no crean en en las vacunas? ¿Por dónde pasan la los factores de decir, no sé, se está haciendo una buena información, la gente está siendo responsable, la red, ¿Por dónde pasa? Yo creo, Francisco, primero, que acá en Chile, afortunadamente, nuestro sistema de salud es bien bueno, y ha demostrado por años de años, ¿No es cierto?, que las vacunas son una cosa seria, prácticamente nadie tiene problemas con su vacuna, y que hemos eliminado enfermedades súper dañinas y peligrosas. Yo le digo, cuando yo era joven, yo tengo ahora 72 años, cuando yo era joven, había poliomelitis, había una serie de cosas terroríficas. Yo tengo amigos míos que llegaron paralíticos, digamos, que tienen miedo ahora, porque no no había, ahora nadie tiene poliomelitis, o sea, le digo, o sea, las vacunas han funcionado súper bien, el sarampión, entonces, la la viruela, entonces, ¿Qué pasa? Eso en Chile, afortunadamente, ha tenido, la gente cree en el sistema de salud, nuestro sistema de salud es bien bueno, bien considerado, como usted dice, ahora se está vacunando toda la gente que ha salvado a millones de gente, que todo el mundo lo considera uno cero, es que son la gente que trabaja en en el Minsal, y en 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 sistemas de salud a nivel de 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 comuna, y qué sé yo, y esa gente fabulosa, ha trabajado como lo que está vacunando todo, lo cual se ve muy bien, y ese ejemplo, como usted dice, es muy importante. Profesor, ¿Dónde usted ha visto más en las opciones que que usted grimía dentro de esta encuesta? La gente está más dispuesta a pagar por una vacuna, vacunarse lo antes posible, esperar cuando llegue un contingente y sea el estado a través de de la autoría sanitaria, quienes vacunen a sus ciudadanos, ¿Cuál ha sido donde donde ha primado más la opción de la vacuna dentro de los que se quieren vacunar y eligen alguno de los escenarios? Claro, mire, la 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 verdad es que a nosotros nos sorprendió que había bastante gente, un porcentaje del orden de como el treinta por ciento, que estaba dispuesta a pagar y no esperar, o sea, por ejemplo, los escenarios tenían de repente un tiempo de espera que era tres meses o seis meses antes que llegara la vacuna. Ahora, la verdad es que estamos viendo que a pesar de que la vacuna llegó, igual es posible que uno tenga que esperar tres meses o seis meses dependiendo si usted es una persona relativamente joven y no está en ningún grupo de riesgo, lo van a vacunar bastante final porque van a van a van a usar o sea, usted sabe que vacunar aquí a ver, este es un problema logístico tremendo, no sé si ustedes han discutido eso en en la radio, pero tenemos que vacunar a dieciocho millones de personas, si usted quiere, en dos dosis, ¿No es cierto? Porque la vacuna Pfizer por lo menos necesita dos dosis, casi todas necesitan dos dosis, y hacer eso es un problema logístico tremendo, o sea, usted tiene que vacunar todos los días, no sé qué cantidad de gente, y aún así se va a demorar, no sé, seis u ocho meses en lograr vacunar a todo el mundo. Entonces, la verdad es que estamos hablando que a mucha gente le va le va a tocar esperar por lo menos tres meses y a la vez seis meses en que lo vacunen, aunque esté la vacuna en Chile, porque hay que vacunar a los demás primero y no y sencillamente no se puede vacunar más gente más rápido. Entonces, eso es bien impresionante. Ahora, había un porcentaje del orden del treinta por ciento de nuestra muestra, ahora nuestra muestra es una muestra de gente que son todos profesionales, son todos empleados, la mitad tiene, gana más de un millón setecientos mil al año, ya, un veinticinco por ciento tiene estudios de pobra, o sea, son, estamos hablando de gente que trabaja en empresas, nosotros contactamos a mucha gente de empresas muy grandes, universidades y ministerios, de manera que no fuera bien, porque queríamos tener mucha mucha muestra, una muestra muy grande. Y la verdad es que ese treinta por ciento de gente que está dispuesto a pagar en lugar de esperar porque lo vacunen gratis, muestra también que hay una confianza muy grande en la vacuna. Claro, y y ahí también premura en en aquello y en volver a a a realizar una vida normal, eso también. Normal, exactamente. Mucho las intenciones de la de las personas y mientras se tenga el recurso, la gente va a querer va a querer hacerlo. En en un momento del 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 informe, yo yo leía claro que le decía que había una adopción era como vacunarte para para poder viajar, por ejemplo, para que se quede quede extirpada esa esa restricción. Es mucha la gente que dice, bueno, me quiero vacunar porque quiero viajar, quiero salir. Mire, nosotros todavía no hemos hecho un análisis completo de esto, o sea, acuérdense que esto es una encuesta muy grande, que tiene un montón de cosas que le preguntamos a la gente, muchas. Lo que estábamos dando en esta información preliminar era solamente un poco lo que estaba pasando con la gente que no se quería vacunar para nada. Pero le puedo contar que, a ver, lo que lo que sabemos por ahora de mirando los datos así como de forma muy sencilla, no haciendo los modelos de elección y finalmente vamos a hacer y vamos a comparar con la gente de los otros países. Son bien complicados y estamos trabajando en ellos. Pero la disposición a pagar por la vacuna de inmediato aumenta con el ingreso, aumenta con los estudios y aumenta si al vacunarse las personas dejan de tener restricciones para hacer viajes internacionales. O sea, el hecho es que de que no haya restricción para viajar hace que la gente esté más dispuesta a vacunarse todavía. Pero eso, eso, ese análisis bonito con modelos de elección que que hacen una cosa mucho más sofisticada de lo que le estoy contando ahora, lo vamos a tener disponible como un par de meses más. Juan de Dios Ortúzar, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, además, profesor titular de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, le quiero agradecer estos minutos con la recuperativa, que tenga un buen fin de semana y prontamente vamos a estar en contacto. Profesor, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego.